Le ponaron una bomba a los pies de la imagen. Ah, sí, que después encontraron a un Jesus todo pateado que parecía que estaba jugando limbo, 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 limbo. ¡Es el Cristo del atentado, trío y a blasfema! ¡Que se compuso ante la decoración para proteger el Santo Ayate! Y este milagro sucedió en la Antigua Basílica. Y hoy, ustedes pueden ver el Cristo en la entrada del Nuevo Templo. ¿Qué dicho está de paso? ¿Qué chundo está? ¿Qué? ¿El Cristo? ¡No! ¡El templo! ¡Pero! ¡De verdad! ¡Está peo! ¡Está peo! ¿No que está peo, eh? Tanto trabajo que nos costó a nosotros, los europeos, traer a estas piernas los tratados de arquitectura de Vitrubo y de Advertí para que estos mexicanos terminaran construyendo una carpa cerúnea como el máximo símbolo de la cristianidad católica del continente. ¡Sala! ¿Qué? Yo acepto que el Nuevo Templo no es tan bello como el anterior, pero no te mofes que es Tierra Santa. No, tía. Tierra Santa solo hay una y no es tan linda vista. ¡Ya! ¿Qué pasa? Pedacito. Es que gracias a la Divinidad, esa imagen se ha mantenido indemne por casi cinco siglos. Pues indemne, 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 lo que se dice indemne, Maribel Huerta. Ay, sí. Esta señora pues está más bien como el indemne. Claro, claro, un poquito descarapeladita ya, pero ahí anda, ahí anda, ahí anda. Sí, tía, mira, aquí parece que alguien se le chorreó todo su café. Sí. Y también se le está descarapelando su capucho y se le está saliendo su orejita. Claro, tía. Además, aquí se ve muy claramente las dos franjas horizontales del bastido donde estuvo puesta mucho salir. Y aquí en medio, mire, mire, mire esta raya, mire, 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 mire. La unión de los dos lientros de la costura ya viene descascariado. Es más, ya no tiene corona. Talma María, por Dios, ¿cómo no va a tener corona si es la reina del cielo y el perro? ¡Canto Cristo, mi cortez que está en la cara! ¿Quién? ¿Quién ha sido el maldito? ¿Quién? Él. Me gritó como claspea. No, no, no. Talma, 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 talma. Así dice, por Dios, señora. Y fue. ¡Santorrito! ¡No! ¡Por Dios, resúbria! Traele algo a la tía para que se nos tranquilice un poco. Oh, rojo, pito. ¡No! En la tabela de pila. Sí, sí, así. Claro, ¿cómo es posible que no se haya dado cuenta que la Virgen ya no tiene corona? Sí, pues no. Porque cuando voy a verla en la Masílica solo puedo verla desde lejos ¿Por qué mi vestido no cabe en esas bandas donde uno puede verla? ¡Ay, ministra! ¡No es lo que era antes! ¡Ay, pero cómo es que ya no tiene corona! ¡Ay, tía! Tranquilícese y siéntese, por favor, aquí, para que sea usted testiga de la crestomenina que la servidumbre nos ha preparado para explicaros cómo fue el descornamiento guadalufano. De una vez, mire, tenga un bolillito para sus cosas. ¡Así está! ¡Ahí está! ¡Ya se choque! ¡Ya no choque! ¡Muy bien! ¡Así es lo que dirás! ¡Pues bueno! ¡Adelante las imágenes! Nuestra historia comienza en el año de 1887, tiempos más bellos. Don Porfirio gobernaba con puño de hierro. Por reforma, sólo poseaba gente blanca. Y la Virgen de Guadalupe aún tenía su corona. Estaba en la parte de la basilica Antonio Blancarte y la bastida en su oficina, cuando... ¡Tesorero! Sochelecita, ¿usted llamarme? Sí, hermano. Con respecto a la imagen de nuestra amada Virgen Morena Meturba, hermano, siento que no la hemos honrado suficientemente. Me gustaría que le ofrendáramos un objeto a nuestra madre. ¡Uf! ¡Una corona! ¡Ay, soberbia y vea su excelencia! Necesito entonces que me ayude usted a recolectar limosnas de todo el país para financiar nuestro humilde obsequio. ¡Ay, cuánta bondad su excelencia! ¡Lonarillo! ¡Venga, monarillo! Y envía cartas a todos los templos de la nación y les pide que nos manden limosnas para comprar una corona para nuestra santo amable de Guadalupe. ¿No? ¿Puedes colar? Sí. ¿Cuál le gusta, hermano? Es una réplica de la de la Reina Victoria. ¡Ay, no, no, no! La del corazón del océano. Son puros diamantes de sangre. Ya viene con penitencia incluida. Bien, su excelencia, si me permite hacerle un pequeño comentario. ¿No cree usted que por la devoción suya de llevar a cabo la labor de coronar a nuestra Santa Madre tendría que usted llevarse una pequeña comisión de las limosnas pequeñitas? Sí. Ciento. Ciento. Cuánta piedad, hermano, me envía usted. Pero está bien. Aunque creo yo que usted por su devoción de hacer notar mi devoción debería usted también llevarse una comisión de las limosnas. ¡Ay! Y por la devoción suya de hacer notar mi devoción. Su excelencia, su excelencia, la gente de todas las iglesias del país se está negando a dar a limón para la corona de la Virgen. ¿Eh? ¿Por qué? Dicen que como Dios mismo ya la coronó, no podemos insultar a la divinidad con una corona terrenal. Ni modo, su excelencia. Encontraremos que encontrar otra manera de honrar a nuestra madre. Ay, ya sé. Haciéndole una nueva basílica que evoque las nobles formas de las carpas del circo a Tidermán. No, 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 no. Hermano, no será necesario. Ahora le voy a mostrar a usted para qué sirve el lado azul de la goma. Permiso, madrecita. Sí, sí. Borra, borra. Ahí está. Listo. Ahora, ve y diré a nuestros feligreses. Que la Virgen nunca ha tenido corona. Sí, sí. ¡Ahhh! 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 que en las copias oficiales, como las de Miguel Ángel Cabrera, perdón, Miguel Cabrera, Cristóbal Villalpando, Juan Correa, que en todas las copias oficiales sí tienen corona en la Biblia. Pues ve y diles que la Virgen sí tenía corona, pero que ella misma se la quitó y la sacó a la mente para que le compráramos una en Tiffany's. ¡Esto no va! Pero, pero su excelencia, su excelencia, no es por menospreciar de ninguna manera sus actividades pictóricas, ¿eh? Si se le ve como que le falta algo a la cabeza de nuestra señora, como que tiene un vidita a la mollera, los feligreses se van a dar cuenta. No. Si la ponemos bien a derriba, no. ¡Amen! Aunque les esperaba. Vámonos simpáticos. ¡Amen! ¡Amen! ¡Amen!